Vamos a hablar amigos y amigas de el nuevo Battle Pass que llega a Rainbow Six Lo que conocemos a día de hoy como Battle Pass deja de existir al completo Tenemos un nuevo sistema de Battle Pass que como bien estáis viendo aquí Bueno, cambia por completo en el sentido de que tú ahora vas a poder decidir que skin conseguir primero Antes para llegar al nivel 100 tenías que pasar por la skin 55 Ahora puedes llegar al nivel 100 sin pasar por la skin 55 Si quieres pasar por la skin 55 puedes hacerlo Pero si te quieres coger la 56 lo puedes hacer desde una vía más rápida Esto principalmente se ha hecho para la gente que no complete el Battle Pass al nivel 100 Y solo quiera unas skins en concreto del Battle Pass Para la gente que llega al nivel 100 del Battle Pass obviamente lo completará al completo Pero esto se ha hecho precisamente para la gente que quiere solo skins en específico Y que tampoco puede jugar tanto al juego Entonces pues como bien estáis viendo aquí hay como puntos de acceso a los cuales En este caso puedes llegar y facilitar rápido como un callejón Para acceder a otra zona o a otra skin que a ti más te guste Todo esto se hará por tokens Los tokens ¿Cómo se conseguirán? No lo sé Supongo que jugando partidas como antes hacía subiendo el nivel del pase Eso no nos lo han explicado y es lo más importante Que no Haben approach alguna cosa